Los años 70 parieron en el cine una serie de combinaciones que hicieron que tuviera un sello muy reconocible, parejas peculiares, mezclas de géneros con un punto estrambótico o experimentos visuales diversos. La psicodelia tenía de esta manera su particular presencia en la gran pantalla y en algún sentido la película que vamos a ver hoy, El Expreso de Chicago, tiene que ver con todo esto porque reunió a uno de los dúos más singulares que recordamos, Gene Wilder y Richard Pryor, se sirvió de la comedia, la parodia, el romance, la acción y el suspense para desarrollar su trama y además lo hizo todo bajo la identificable estética formal y conceptual de los años 70. Toda una película de referencia para desgranar una época del séptimo año. Hoy en El Callejón de las Maravillas vamos a ver una película un tanto peculiar con los colaboradores más especiales, los que vienen del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, que son José Luis Pozo, José Chu, ¿qué tal? Muy bien, Bensi, aquí estamos. Carlos Dorrijos, hola. Hola, Bensi. Y Arrancha Oteo. Buenas noches con el traqueteo del tren. Sí, porque esta noche nos subimos al Expresso de Chicago. Nos vamos a subir en Los Ángeles y vamos a ver si llegamos a Chicago o no, porque va a ser un viaje, José Chu, ¿verdad? Un poco azaroso. Sí, hay un montón de películas de trenes en esta época y en todas. Mirá que hay películas de trenes. Esta es una película de trenes, que además pasan cosas divertidas, hay una historia de amor, hay una historia de gánsters. El guión yo creo que está bien trabado. Quizá peca un poco del humor de la época, así, estilo Fernando Esteso, ¿no? Pero que, vamos, que es muy entretenido y se pasa muy rápido, ¿eh? Yo les aconsejo que no se vayan del televisor, que se lo van a pasar bien. Carlos. Bien, como dice José Chu, es que también envejece un poco mal la película. Es parte de eso. Pero bueno, en definitiva, no deja de ser en gran parte una comedia. Además, la primera comedia en la que se reúnen Jane Wilder y Richard Pryor. Hablo después de esta área de alguna más, pero esta es la primera. Y bueno, digamos que tiene cierto encanto desde el punto de vista de la comedia, tiene cierto encanto desde el punto de vista del thriller, que también lo tiene, y tiene un final muy interesante. Yo creo que eso sí que es de las cosas más interesantes de la película, el final. Un final, bueno, que le veremos. Lo veremos, lo veremos. Le disfrutaremos. Bueno, pues yo creo que puede ser interesante por lo que estábamos comentando al principio de una comedia típica de la segunda mitad de los 70, ¿no? Por ver un poco lo que se avecinaba. Que tampoco es que sea una comedia típica típica de muchas cosas que ocurrieron después, pero sí que es, por decirlo de alguna manera, la ruptura con lo que es la comedia clásica. O sea, dos años antes o tres años antes se había rodado la que probablemente sea la gran comedia clásica, la última gran comedia clásica, El Golpe, y ahora nos encontramos con esto que augura una tendencia distinta, ¿no? Lo cual no está mal, pues así por lo menos te enteras de lo que iba a pasar después. Bueno, pues vamos a ver esta película antecesora de las comedias de los años 80 que fueron muy populares. Y quédense hasta el final porque, como ha dicho Carlos, merece la pena. Hasta luego. Acabamos de llegar a Chicago en este tren. Vamos, hemos entrado en la estación. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Sí, sí, de allí hemos entrado. El tren articulado y coche a Oriol, ¿verdad? Eso es como el targo de antes, ¿verdad? Sí, bueno. Esto a la vez no le hubiera pasado, ¿eh? A la vez no le hubiera pasado esto. Bueno, acabamos de ver El Expreso de Chicago, una película del año 1976, dirigida por Arthur Healer y protagonizada, entre otros, y sobre todo por Gene Wilder y Richard Pryor. Pero decíamos al principio de este programa que fue el primer encuentro entre estos actores y la química surdió efecto. Sí. Yo creo que Gene Wilder no ha hecho ninguna cosa que no sea comedia. Sin embargo, Pryor sí que ha hecho películas serias. Yo recuerdo una de Schrader que hace de sindicalista, que tiene un papel difícil y diferente. No creo que ni mejor ni peor, ¿no? Porque ya no he visto más, ¿eh? De Richard Pryor. Es que tiene poco más, ¿eh? En realidad no. Hizo más de un show de televisión, ¿no? Hizo en televisión y en teatro hizo bastantes cosas. Es que tiene una cara muy poco agraciada. Es que en esta película, si os habéis fijado, no aparece hasta la hora de haber empezado la película. Sí, sí, sí. Es un papel muy sencillo. Claro, de verdad, la primera colaboración entre los dos le estaban dando coba, quizás, para darle importancia a esa unión. Bueno, pero gana un poco la película, ¿eh? Cuando están los dos uno frente al otro. Él le da cierto toque el playo de la escena de que entra de caballero. Es una de las más graciosas para mí. Es graciosa, ¿no? Pero, bueno, no estaban pensados para ser una pareja duradera, sino, bueno, casual, eventual, pero surgió y, de hecho, luego hicieron, surgió la química y, de hecho, luego hicieron otras tres películas más, con Arthur Giller, No me chilles que no te veo. Y, bueno, la gente iba a verlas, ¿eh? En España también, ¿eh? Sí, sí, sí. Fueron muy populares. Fueron muy populares. Sí, fueron muy populares. La verdad, que en esa época tuvieron su éxito. Sí. Hombre, estamos hablando de un humor que ahora se ve desde otra manera, ¿no? Pero sí lo tuvieron, ¿eh? Y, además, muy importante. En general, las parejas han tirado muy bien en el cine. Desde los primeros, aquellos que ya ni me acuerdo cómo se llamaban americanos, luego Jack Lemmon, Matau, ¿eh? El gordo del flaco. Bueno, del flaco. Las parejas en el cine han funcionado. Si tienen química, funcionan. Y luego, Mel Gibson y Danny Glover, ¿no? Ah, sí, sí. También, ¿no? Un normaletal. Que se parecen mucho, ¿no? Sí, guapo. Hombre, sí, un poco más agraciado. No, y la película con más enjundia también, probablemente. Que sean también de entretenimientos, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de película. Sí, pero mezcla también la comedia y la acción, ¿no? Sí, sí, se parece, sí. Sí, porque luego solo comedia. Aterriza como puedas, no tiene nada de seriedad, ¿no? O sea que... Es que esta película aglutina y mezcla un montón de géneros que además son avanzadilla de géneros que estaban muy en vigencia en los años 70, como las películas de catástrofes. Eso es. Y esos ya van recogiendo el testigo de eso y luego avanzan como apuntaba Arancha, las comedias de los 80. Las comedias de los 80, sí. Que no tienen nada. Además, es que yo sí que cuando antes hablabas de lo de Aterriza como puedas, ¿no? Es que claro, probablemente el gran género, por lo menos en cuanto a éxito de taquilla, ¿no? De los años 70 son las catástrofes. Pues todo el terremoto, los aeropuertos, toda esta serie. Y claro, aterrizar como puedas. El colos en llamas. Y Aterriza como puedas es una gran parodia del cine de catástrofes. Pero es que esta, bueno, en cierto modo hay una pequeña catástrofe al final, que no acaba mal. Porque, pero vamos, que sí que está augurando a lo mejor eso que va a venir después, el boom de la comedia que viene después. Por eso decía antes que es un poco la que abre, bueno, tampoco digo que sea la que abre el camino. Hay otras películas en esta época que también ya empezaban a hacer revisión del cine más clásico, ¿no? Que es lo que en cierto modo empieza a hacer esta. Cuando viene con Chalosky, bueno, cuando viene, cuando va a Hollywood con Chalosky, que es hermano de Nikita Mikhailkov, va que coge el apellido de su abuelo materno, ¿no? Pero son hermanos. Hace una película con John Boyd de Malo, que es igual que esta. No sé cómo se llama el tren. John Boyd al final para reventar el tren contra la estación. Y no es la única, porque luego hay la de Cassandra, que es el inglés rubio que es tan bueno. ¿Michael Caine? No, 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 el de Sin Perdón, no me acuerdo cómo se llama. El Hombre Llamado Caballo. Sí, Richard Harris. Richard Harris es el protagonista de la película. Y también, o sea, luego después, y esta es la primera, yo creo que es un proyecto de tren durante toda la película en el tren. Bueno, en el de Cassandra no se cae nadie. Aquí se cae en continuo a vernos. Y a los 90 rizaría el rito es... El tren de Frankenheimer. Sí, el tren de Frankenheimer. Sí, pero ese no está desbocado. No, ese no está desbocado, es otra cosa. Claro. No, pero que sí que es cierto que quizás una de las primeras comedias, entre comillas, revisionistas, de otro tipo de géneros, ya empiezan a mezclar géneros, empiezan a hacer una revisión de... ¿Parodia, por una parte? No, claro, parodia de un género, de ciertas cosas que empiezan ahí, están mezcladas ya... Y es un momento un poco arriesgado, porque parodia y homenaje a la vez, ¿eh? Claro, parodia, el centro de Estados Unidos, que luego se ha criticado mucho en muchas películas porque el sheriff... ¿Cómo el centro de Estados Unidos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no solamente la comedia, sino el suspense, porque tiene mucho... De Hitchcock, que está haciendo una revisión, en cierto modo empieza a hacer una revisión, como un psólogo con muchas otras comedias de los años, de finales de los 70 y de los 80, de otros géneros, y mezclan, pues eso, homenaje y parodia al mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que esta yo creo que todavía se lo toma un poco en serio. No hace desde luego la locura y aterriza como pueda. Podemos decir que es más o menos acertado, porque la verdad es que hay cosas que adolecen de... Bueno, que tiene ciertos defectos la película, bueno, que no es muy redonda, digamos. La comedia es fácil y cutre, porque queda un poco cutre lo del sexo, queda muy cutre. Ahora lo vemos, eso que dices tú. Yo quiero matizar lo que decía al principio, el final, a mí me parece bueno en esta película, porque en los años 70 hacer esa parte de lo que hablamos de la catástrofe, sin medios digitales que hay ahora, que hoy se puede hacer todo, es que eso está muy bien conseguido. Y la música como acompaña el movimiento del tren, la música de Mancini. Porque no hemos dicho que la música es de Henry Mancini, que la música es genial. También, Perham 1,2,3, creo que también es Henry Mancini la música, ¿no? Bueno, también es de un tren. Sí, también, un metro, pero bueno. Eso yo quería resaltarlo, porque me parece muy interesante. O sea, al final, el de cómo termina el tren de esa manera, en esta época y sin medios digitales, tiene mucho mérito. Lo mismo que podemos hablar de otros fallos, que es lo que tú decías ahora, si nos vamos al tema del tipo este del ligoteo, que dice, bueno, esto llega a uno extremo. Ahí es donde tú hablabas de la similitud con Fernando. Con Fernando, sí, es la gracia que hiciera en los 70. Eso es un poco lamentable. Y que le tire el vaso de agua, que era robozo también. Pero en la época, bueno, aquí el destape está claro que estaba lleno de esos chistes fáciles y de, en fin, zafios, que es que no tenían ni gracia, ¿no? Pero claro, la gente se lo pasaba a bomba y encima veían cacho, pues a la gente le parecía genial, pero en el fondo es muy triste. O sea, es un hombre, es bastante patético, es un humor de lo más... Aparte de fácil, pero fácil sin gracia muchas veces, de ningún tipo de... inteligencia desde luego poca, o sea que... No, pero hay formas de tratarlo, porque si recordáis, ¿de qué año en la noche se mueve, más o menos, por aquí? Pues no sé si el 70. Un poquito antes, creo. No mucho antes. Si estás hablando de los años 70, fíjate qué forma de tratar el seso en la noche se mueve. No tiene nada que ver. Mucho más que aquí, con qué delicadeza, con qué estilo, claro, arte interno es arte. Pero esta es la comedia de bromas de sexo de exceso. Oye, que prácticamente también estos años, no sé si no es ya la de... Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo de Woody Allen. Es anterior, es anterior, con un poco anterior. ¿Tiene un papelito así? En la que sale de llenguay, de la ciudad del doctor. Sí, que sale exactamente. Haciendo el amor a una ovejita. A una oveja, sí, o más. Lo que te quiero decir es que puede haber mucho más sexo o se puede tratar de una manera incluso más explícita, pero con inteligencia o con un... Claro, ahí está. Y aquí es que el tratamiento es un poco... Un trinzalchichero, sí. Pues eso, Fernando Esteso y André Pajares, un poco, pero bueno. Eso que es un tipo de fernando Esteso. Tengo cariño, pero... Eso es importante, sí. Pero es lo que me tocó. Bueno, hablábamos que aparte de la parodia, está también el homenaje. ¿A qué géneros creéis que hace homenaje o a qué directores? Pero yo a algunos sí que los veo muy claros. A ver vosotros, si habéis pensado en alguno o a Hitchcock, ¿no? Sí, con la muerte en los talones, sobre todo, ¿no? Pero imaginaos esta escena, con la muerte en los talones, la escena del tren, con... Estadios en un tren también, pero... Y la que se queda en la nieve, que es casi muda esta, ¿no? Que tiene que ver... También tiene el nombre de un tren. Es de una señora que es la espía, ¿os acordáis? Bueno, no sé cómo se llama en español, la de la dama... Se esconde. De ley de Vanes, es en inglés, no sé cómo se llama en español. Sí, sí, es de una novela. Hizo dos versiones al Fred Hitchcock, de la mía, una muda y otra, ¿no? Sí, claro, sí. Y otra sonora, de una novela que se ha vuelto a publicar ahora en España, por cierto. Y, bueno... Lo del avión con las manos de Hitchcock, solo que en vez de ser Caligrán, son las orejas. Es Caligrán, son las orejas. Y la escena de la seducción en el tren de la muerte en los talones de Cadegna y el Marisán. No tiene nada que ver con esta de aquí, pero va a contar. O sea, lo mismo, qué delicadeza. Está buscando... Ni qué cosa. Ni qué cosa. Aquí yo creo que más parodia que homenaje casi. Sí, eso creo yo. En fin, pero bueno. En el año 70 yo creo que hace la película que vimos aquí también, que es un sheriff también del centro... Se llama Esparta, el pueblo, y llega Sidney Poitier. Y también es una crítica a una zona central de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, ahí el policía, aunque era un hombre normal, era un tipo inteligente, listo. No, es que los de aquí... No, no, es que lo único le haces para odiarlos, para odiarlos. Vas a compararlos con los del calor de la noche, vamos. Hay detalles, no sé si os fijáis en un momento determinado, que vamos porque está no sé quién. Se dice, toma, y le da una pistola, un wilder le da una pistola, el policía. Bueno, pues este es un común de los mortales. El del FBI, ¿no? Que es el FBI, que es absurda la muerte también del del FBI, ¿no? Bueno, pues... No queda mal, ¿eh? Claro, abre la puerta, está oscuro, pues lo matan a él, va. Está mal, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero luego, como me recuerda a las muertes de la princesa prometida, ¿no? Cuando, que no se moría nunca, pues es un poco así, ¿no? Cuando se muere este del FBI, que le está diciendo ahí como la... Cabo, este es el gordito de, con perdón, de Deliverance, ¿os acordáis? Sí. En el pieza y lo ponen firme, lo ponen mirando para el norte, no vas a empezar Deliverance. Pero fíjate qué pedazo es el de los años 70 también, no tiene nada que ver. El tiburón famoso de las películas de James Bond. Ah, sí, sí, sí. Y el actor, este malo malísimo... El segundo malo es el del golpe, el que va cantando a los caballos, que no es lo que se llama. O sea, que no hay un... No, sí, el elenco, claro, ahí está, ¿no? El malo malísimo, yo lo recuerdo en varias películas, con el último gran papel, que es un gran papel, aunque sea muy corto, es en Braveheart, el que hace de Eduardo I. Sí, 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 también. El que es el malo de la película, rubio malo, es el que hace de rey y está ya muy mayor. Claro. Pero tiene un papel ahí. Era bueno ese tipo, hacía cosas secundarias. Y antes fuera de pantalla, hablábamos de Jill Claymore, que luego ha hecho películas fantásticas, aún un poco sordida, pero fantástica. No, 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 no. Estaba comentando Arantxa. No, pues eso, que Jill Claymore luego ha sido una actriz, que yo creo que ha sido muy, muy buena. A lo mejor no he hecho grandísimos papeles de protagonista, pero, por ejemplo, en La Luna, que hablábamos antes de Bertolucci, es un papelón y es un papelón bien difícil, además. Hay una película, Jill Claymore, que me gusta muchísimo, de las pocas, que tampoco hizo muchas, que es una de Paul Mazursky, que se llama La mujer descasada. Sí, 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 fantástica también. Muy buena. Del análisis de una mujer de treinta y tantos años que se divorcia, y la vida que pasa después. Además, me encanta. Es que yo creo que es muy buena actriz, y sin embargo aquí, pues está, bueno, a ver, no es que lo haga mal, pero volvemos a lo mismo, se adapta a lo que es. No se luce. Claro, no se luce, no tiene que ver. Tiene algo atractivo esta mujer, y eso que parece una señora normal, pero tiene algo atractivo, ¿eh? ¿Verdad? A mí me resulta atractiva. Aparte de que sea buena actriz, ¿no? Sí, sí. Que vamos, que tiene un perfil, pero, joder, resulta, me gusta, me gusta a esta chica. Pongo a B3. A Jane Wilder parece que también le gustaba en la película. También, ¿no? A Jane Wilder, que ya había hecho Jocito Frankenstein, y ya era un actor bastante popular, tuvo sus años de gloria, sobre todo en los 70, también en los 80, pero en los 70, la verdad es que hizo una serie de películas. Había hecho Bonnie and Clyde un trocito, un papel muy bueno, ¿eh? Había hecho un papel, sí, sí, estupendo. En Bonnie and Clyde, sí, sí, trabaja. En Bonnie and Clyde está fenomenal. Del matrimonio, sé que es un matrimonio de otro. Sí, que lo coge, que se muestra, en un poco de comillas. Tiene que esa hamburguesa está poco hecha, ¿eh? Le da el toque divertido, el toque de Bonnie and Clyde lo pone y lo baila. Sí, sí, y muy bien, además, es un papel que, es muy cortito, pero es un papel que realmente le da una nota de color totalmente distinta a la película. Quien le dio la nota definitiva fue Mel Brooks. Mel Brooks, sí, claro. La asociación profesional con Mel Brooks fue quizá lo que... Y Martin Feldman. Y Martin Feldman, sí. El papel de su vida es en el jovencito Frankenstein. Es evidente, vamos. Claro, el doctor Frankenstein. Bueno, y tú también los productores con Mel Brooks. Participo en los productores con Mel Brooks. Y en la de la loca historia del mundo. La loca historia del mundo. Sí, sí que Mel Brooks también fue... Yo creo que Mel Brooks y... Bueno, Woody Allen tiene más cosas, claro. No solamente es... Y además no puedes decir que sean comedias puras. Pero sí que son de los grandes. En los años 70, la comedia o los cambios de la comedia y cómo iban a tomar un rumbo diferente... Están marcados ahí, ¿eh? Totalmente distinto. Totalmente... Porque... Mel Brooks es muy particular. Exactamente, es muy distinto. Un gran atractor de fondo. Sí, sí. Y un foo por todos lados. Y ha hecho películas que yo creo que son memorables en... Bueno, aparte el jovencito Frankenstein, Sillas de Montar Calientes, es una película que marcó también... Claro, por favor. Sillas de Montar Calientes, yo creo que es la escena esa que va a sacar una Coca-Cola, mete la moneda. Yo creo que es Jim Wheeler, ¿no? Y sale la Coca-Cola por una... No, mete la moneda y sale la Coca-Cola... Total, que se pone delante de la máquina con las dos manos, mete la moneda y... ¡Pas! Y se estrenó. Yo me tronchaba en la escena. Cargándose todos los tópicos, ¿no? ¿Y qué se te olvida? Con el serif negro en el pueblo de blancos y tal y cual. Es una película que es muy, yo qué sé, muy especial. Mel Brooks, pienso yo que es un artista a reivindicar, que no se le ha valorado lo suficiente. No está suficientemente valorado Mel Brooks en lo que vale. Y como productor también. Y como productor, por Dios, que lo tenemos gracias... Ese película no tenemos gracias a Mel Brooks, son fastidios. Él triunfa... Él le hace triunfar a Lynch. Él le hace, claro. Es que es muy interesante lo que estamos hablando. Es que tiene una forma de hacer humor muy particular, muy suya. Sí. Muy distinta de lo que se hacía. Y es un tipo inteligente, ¿eh? A mí me parece que en su absurdez, me parece, que hace unas críticas y un... Que es inteligente. Lo que pasa es que son como muy elementales, muy básicas, te pueden parecer, pero tienen ahí su miga, ¿eh? Mucha junta, mucha junta. Sí, sí. Es lo que probablemente a esta peli le falta. Pues eso, no sé, una historia o un guión o una crítica o una absurdez, como decías tú, ¿no? Diferente. Porque además es que, fíjate, es que también los años 70 es el comienzo de Monty Python, por Dios. O sea, es que se estaban adivinando muchas cosas que... O se estaban asomando en la cabeza muchas corrientes que luego realmente han sido impresionantes y muy importantes en el cine, sobre todo en la comedia, y que sin embargo aquí se quedan... Porque esta comedia le falta... Claro, ahí está. Es como un ensayo, pero no termina de cuajar. De cuajar, para mí. La de Reyes es del 79. ¿Cuál? La de Reyes es del 79, sí. La de Reyes es del 79, sí. La mesa cuadrada igual, por ahí. No, es un poquito antes, es del 75, por ahí. Pero bueno, independientemente de eso, pues eso, que es que fíjate lo que estaban haciendo ahí en Inglaterra. La de Reyes era bastante más inteligente que esto. Pero los caballeros de la mesa cuadrada volvieron a reestrenarla entonces a raíz del éxito de la vida de Reyes. Porque yo la vi después. Yo la vi después, porque pasó sin pena ni gloria. Pasó un poco desapercibida. Eso que es casi mejor que la vida de Reyes, los caballeros de la mesa cuadrada. Me parece lo mismo, bolosa, lo mismo, una inteligencia tremenda y... Claro, no sé. A Yuweiler también se recuerda mucho por Willy Wonka, el relato de la fábrica de chocolate, ¿no? Que hizo un mundo de fantasía. Luego también hizo del zorro en la versión cinematográfica del principito. Sí, sí. Hacía del zorro y en... Que además está muy... A mí me parece que está muy simpático en ese papel y está muy adecuado, ¿verdad? Para lo que es la historia del niño. Sí, con el pelo rubio. Bueno, y dirigió un par de películas. Luego ya los... La mujer de rojo, ¿no? Sí, la mujer de rojo. La mujer de rojo, que a mí esa película la verdad es que me divierte mucho. Era divertida, sí. Era divertida. Bueno, aquí ya también se adelanta a esos papeles del torpe romántico, ¿no? Sí, que luego va a estar la comedia romántica va a ser... Bueno, aquí casi es un... Un bandi casi, ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, la escena... No sé yo. Es porque le pasa eso que se le cae el muerto y quiere hacer el niño, ¿no? Pero ya se queda totalmente prendada, ¿verdad? Ya, ya, sí, 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 bueno, no sé. Después del pretendiente que tuve anteriormente, al que le echa el whisky delante, yo no sé. Bueno, os voy a pedir ya... Háblame de las azalejas. Por Dios mío, recuerdes, José Chubo. Esto es como en un pre-llamado Wanda cuando el otro le pone que le hablen. Bueno, claro, en un pre-llamado Wanda es otra de esas películas, ¿no? En tono de comedia, parodia, que es buenísima. Pero a ella le pone que le hablen en idiomas, ¿no? Hasta que le hablen de las azalejas. Oye, qué buena, es un pez llamado Wanda y me gusta mucho. Eso es fantástico. Mira, con un pez llamado Wanda me pasó una cosa tremenda. Estaba yo en el tren yendo de Zaragoza a Madrid, con los cascos, viendo un pez llamado Wanda. Y en esto que llega a la escena, que parece John Glees en bolas, bailando, empieza a reírme a mandíbula batiente, miro para atrás y no se estaba riendo nadie, no se estaba riendo nadie, no se estaba riendo nadie, solo yo, un tonto ahí riendo. Bueno, José Chugón, ¿qué te quedas de esta peli de Zaragoza? Bueno, tiene escena, tiene cosas muy graciosas esta película. Hemos dicho ya alguna, pero me voy a quedar con la escena del sheriff, que me parece una crítica morbada y terrible para meterse ahí con estos centroamericanos, que son un tanto particulares, ¿no? Que se piensan que son el ombligo del mundo. También la tenía yo en mente, pero porque además es que la parte del guión de esa escena es muy buena, ¿eh? Es que en contarse al sheriff con las pistolas de la película de tiro, le empiezas a contar el otro lo que sea. Oye, que era la mía, ¿eh? No, 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 bueno, no, pero la memoria de todos. Ahora reaccionas, pues si me la estás robando. Independiente de la crítica que tú decías que sí que la tiene efectivamente a la gente del centro de los dos. Claro, pero es que para hacer una buena crítica tienes que contarlo bien, está de maravilla contado. No, 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 de maravilla. Y además es que el serie es... Y el otro, y el ayudante que tiene el otro ahí atado y dice, pero tío, pero tío... Y la crítica esa de que, bueno, si es que estos se cruzan, iba a decir... Nepotismo. No, bueno, nepotismo y... Cutre, nepotismo cutre. Y que se casan los primos con los primos, la endogamia, ¿no? No, la endogamia que hay en esos pueblos que, por cierto, salía en... En Burma, en la de Burma. En la de Burma, pero ya de manera muy dramática y ya, ¿no? De manera terrible porque ya presentaban taras físicas, psicológicas y de todo, ¿no? Por la endogamia que había. Pero ese aislacionismo. Esa y la escena que he dicho antes a mí me encantaría, de cuando entra Richard Pryor y le tira el café a los otros. Así que ya van dos. Bueno, vale, vale, se cae bien. Bueno, pero es que... Es que la han comentado a medias, ¿cuál es la otra, José? La de que entra por ahí al becamadero. La de que entra también, por coger dos de comedia, porque luego el final que creo que vas a coger a tu... No, no, el final... Me quedo con el día, al final. ¿O le ibas a decir tú? No, 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 ya, ya... Que no me dejo, que no he dejo de broma. Es que ahí está, hombre, ahí lo decimos en lo que estamos hablando. Cuando le disfraza a él de negro esa parte, dicen que... Mira, el chaleco de lana ese con los pantalones roaqueros y la forma de... Quizás por lo cutre que es, a lo mejor, por lo que tanto te río o tanto te gusta. Claro, y pasa el control. No, encima se dice, pero bueno, esto no pasa por ningún sitio, ¿cómo va a pasar por aquí? Sí, pasa. Es impresionante. ¿A quién andan buscando? A un... Pero el luz setentero ese del chaleco de lana de colorines. Y la gorra esa de lana también jamaicana. Por favor, es impresionante. Sí, sí, es un poco arancha. Pues, nada, al final ni lo mencionamos. Ah, bueno, eso. ¿Qué es lo que más nos ha... El final es muy bueno, el final es bueno, ya lo habéis dicho. El final es espectacular. No, pero bueno, pues por ponerle otro toque de humor, a mí me parece muy surrealista la granjera. La granjera que lo mismo pilota, que todas las cosas... O sea, yo creo que ese punto de surrealismo también ahí está logrado. Le da una nota de... Porque además, claro, dices, bueno, este pobre que queda aquí piringao y tira en medio de la vía, ¿y qué va a hacer? Oye, ya ves, luego siempre vuelve a coger el tren, ¿no? Pero claro, la primera vez que lo coges es tan espectacular que le lleve la granjera que parece ahí perdida en el medio. Y él lo acepta todo, claro. Como la normalidad es absoluta. Cuando veo esa secuencia con la granjera, digo, pero este hombre, ¿cómo lo acepta con tal naturalidad? No se asombra, ¿no? Para nadie. Ahora en avión, ¿en avión? Lo que sea, sí, no igual. La primera escena mala, mala que no puede ser, es cuando se tiran del tren al puente y caen a la agua, que es un charco eso. Por favor. Ahora caen del puente, joder, ¿cómo te vas a tirar? Y se quedan exhaustos en la orilla. Que se quedan espachurrados, pero exhaustos... Partiendo del hecho de que cada vez que se tira del tren se tenía que haber matado. Porque, claro, antes de que tirarse de un tren en marcha o que te tiren, pues rara es la persona que sale con vida, ¿no? Ya que ya partiendo de ahí se levanta tan tranquilo. Siempre dice la misma frase, ¿no? Bueno, no sé, dice siempre algo. Es un chiste de estos repetitivos. Cada vez que se tira del tren, dice como un desabrupto. Un desabrupto, sí, sí, es verdad. Sí, sí, es el problema del vuelo. Y, oye, ¿no os pasa cuando veis la estación del tren de Chicago, no recuerda a los intocables? Sí, sí, claro. La escalera, cuando va bajando a los intocables, yo en cuanto oí digo, uy, mira, los intocables de Brian de Palma. Claro, Kevin Costner y Andy García. Pero, bueno, no hemos visto Los intocables, hemos visto El Expreso de Chicago. El cargo de las diez. Y la semana que viene veremos otra película más. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!